Dice que vinieron como 10 agentes de inmigración y rompieron en su casa, se metieron a la fuerza. Los agentes de inmigración cuenta María Isabel Guzmán, esta hondureña de 43 años. Sorprendieron a su familia a las 6 y 30 de la mañana, haciéndose pasar por policías, cuando aún dormían en esta casa, ubicada al este de Memphis. La policía, pero no era la policía, era migración, y ellos dijeron que abriera la puerta, y como no la abrimos, ellos forzaron la puerta, la quebraron y se entraron y entraron hasta ahí a mi cuarto. Guzmán dice que tras romper la puerta delantera, ingresaron a su hogar y le preguntaron por su estatus migratorio. Me dijo a mí, ¿qué papeles tienes tú? Le dije, yo tengo un pasaporte, y igual a mi marido me le preguntaron. Lo que vio después cambiaría su vida en minutos. Le colocaron un grillete en una de sus piernas, arrestaron a su hijo de 21 años y a su esposo también. La inmigrante pensó que lo peor había pasado, pero al salir de su hogar, los agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE fueron hasta el departamento de su hija, a quien también arrestaron junto a su pequeña de 7 años. Ambas serán deportadas a Honduras en menos de 24 horas. Ustedes como organización, ¿cómo catalogan este tipo de operativos donde incluso niños son detenidos? Bueno, es totalmente alarmante, es mi opinión innecesario. Yo entiendo que el departamento de inmigración tiene que hacer un trabajo. Me cuesta muchísimo trabajo entender, sin conocer todos los detalles del operativo, que esto sea algo que se justifique, que ciertamente sea una prioridad, que esta niña de 7 años o esta madre haya sido un peligro para la sociedad o para cualquier otra persona. Entonces, no cabe en nuestra cabeza con tantas prioridades. Mauricio Calvo además aseguró que durante los últimos tres meses, las detenciones de ICE en esta ciudad se han incrementado dramáticamente. Reportando para Mundo Hispánico, Carlos Moreno.